Y yo que paso, estamos aquí Kim Shongrain y vamos a traeros la rotación semanal de campeones Que vamos del día 20 al 26 de septiembre Y tenemos a Diana, Kha'Zix, Lissandra, Lulu, Nasus, Rengar, Ryze, Tankench, Varus y Bain Empecemos por Diana, ese campeón que es AP Tiene sus escuditos, el atraer con la E que es bastante útil Luego cuando tienes nivel 6 pues ya te puede perseguir a muy mala leche gracias a la ultimate Que te puede tirar varias veces si te ha aplicado las cargas Puede bloquear con la Q bastante Y el único defecto que podríamos decir es que es melee, ¿sabes? Y a consumo de mana, claro, cuidado con eso Luego tenemos a Kha'Zix, un campeón que tiene tendencia a explotar, tienes que manejarlo bien Se puede meter en sigilo con la ulti, puede atravesar el paddedes con la E Va evolucionando, es muy peculiar porque cuando va mejorando la ulti Pues puede mejorar las habilidades básicas o la ulti Para darle efectos adicionales, ¿no? Por ejemplo, la E pues llega más lejos y se reinicia La Q quita más La W pues tira tres misiles Así que pues tiene ahí más cositas Pues lo que os decía, Kha'Zix es un asesino que tenéis que tener cuidado con que no estalle Porque es bastante fácil que explote y bueno, usar las cargas del sigilo bien Para hacer un movimiento a otra línea o lo que sea Luego tenemos Lissandra Una maga que se mete bastante melee Para hacer daño en área gracias a su W y a su ulti Y bueno, gracias a precisamente eso, su ulti Es muy por culera porque se vuelve inmune al daño, evidentemente Y también, también da por culo El que tiene una movilidad bastante decente Gracias a la E, ¿no? Que la tira y pues a los varios segundos Pues la vuelves a activar y bajas donde está la garra Así que pues puedes salvarte de unas situaciones bastante peliagudas Aunque bueno, también a veces pues se usa para atacar Porque también hace un daño considerable, ¿no? Pero la principal fuente de daño es pues Meter en área con la W con la ulti Y para pokear pues la Q Dando los minions para que salten ahí las esquilas Y haga daño a los campeones, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues Lulu Un support Que también te lo puedes poner AP Y es un campeón bastante versátil Porque da movimientos, da escuditos Da velocidad de ataque Le pusieron eso bastante bien La ulti da vida Levanta a los enemigos ¿Qué más? Ralentiza con la Q bastante Hace daño La verdad es que es bastante completo, ¿eh, Lulu? Si te pones a pensarlo Es bastante asquerosilla Sobre todo por eso de que puedes tirar las habilidades a los enemigos O a los aliados Con lo cual pues eso Puedes Pues tener Mucha versatilidad, ¿no? La W por ejemplo Si se la tiras a un enemigo Le haces polimorfia Y lo transformas en un bichito O si se la tiras a un aliado Das movimiento, ¿no? Así que Pues tiene Bastante, bastantes funciones Cosa mala Que no cura Que tampoco es que sea muy, muy militante A no ser que tenga la ulti Si tiene la ulti Pues Es bastante asquerosilla Pero Pero ya está Luego Tenemos al señor Nasus Nasus es un campeón Que va a lo suyo Y luego Cuando llega el minuto 30 O 40 De la partida Pues te viene de top Diciendo Oye, mira Tengo aquí mis carguitas de la Q Te las voy a presentar Y te mete una Q Que es que te quita Más de media vida Y te vuela la cabeza ¿Sabes? Es lo que suele pasar con los Nasus Son personajes que se están Muy a lo suyo Y que luego Pues cuando vuelven De cargarse la Q bastante Pues la Q Revienta a la gente Es un campeón Que tiene robo de vida Con la pasiva Tiene Bueno La E hace daño Y reduce la armadura Y tal La ultimate Le permite Hacer un daño en área Y tener Más supervivencia La W Le puede ralentizar Al enemigo Bastante Así que Podrá meterle Una Q Con más Con más facilidad Y sobre todo Es eso Acércate Mete tu Q Y ahí Ya está ¿Sabes? Y si no Puedes una Pues son dos La verdad es que Lo que mete Nada sus Con la Q Es muy gracioso ¿Sabes? Cosa mala Pues Que cualquier campeón Que Yo que sé Que atraviese paredes O cosas así Pues Se va De Nasu Muy muy fácilmente Es un campeón Que tiene que acercarse Al enemigo A mano Que sí Que lo ralentiza Un montón Pero Pero bueno Tiene que acercarse A mano Aún así Y lo ves venir ¿Vale? Luego tenemos Rengar Rengarino Pues tiene Tiene el sistema De furia ¿Vale? Que son unas cargas Que al llegar al máximo Pues hace que Que la siguiente habilidad Tenga efectos adicionales Y pues bueno Normalmente Pues se usa en la Q Que da más potencia Y tal Es un campeón Sería como Kha'Zix Pero Es más rígido ¿Sabes? Es más rígido La ulti Pues te mete en sigilo Pero Avisa De que estás En sigilo Tiene luego Bueno Lo de que Si estás en SSP Puedes saltar Al enemigo Las raíces De la E El daño En AT De la W Sobre todo Es su espalmabilidad Lo que Lo que le permite Pues estar ahí Aunque bueno Es que A mi me gusta Más Kha'Zix Porque Es más Es más versátil Tío Puedes atravesar Valed y esas cosas Cosa que Que Rengar No ¿Sabes? Pero bueno También está Bastante guapo La verdad es que Rengar Es un personaje Que tiene un buen diseño Luego tenemos a Raiz Raiz Ese campeón Que tiene ahí El teleport De la ulti Tiene La Q Que hace daño Tiene a Kha'Zel Cita Bastante por culera Es un campeón Que Que escala maná Y También No es que tenga Mucha mucha Movilidad ¿Sabes? Aparte de la ulti Que si es un teleport En grupo Aparte de la ulti No tiene tampoco Mucha movilidad Y si Vais a por el entre dos Está bastante jodido ¿Eh? Pero bueno La spamabilidad De habilidades Está también ahí Luego Tenemos a Tan Kench Tan Kench Un campeón Que bueno Puede proteger a los aliados Comiéndoselo Puede comerse a los enemigos Para quitarles vida Y esas cosas Stunearlo con la Q Puede Bueno Protegerse con el escudito De la E También tiene La ulti Que es un Es un teleport De grupo No era Solo puede llevar a uno Y lo puede llevar De un sitio a otro ¿Sabes? Y la verdad Y la verdad Es que Tan Kench Pues es un Personaje que Le quitaron bastante El ser tanque Porque era muy muy tanque Era estúpido Que le hiciera daño Y le saliera un escudo Igual al daño Que le has hecho Y le durará Tropecientos segundos ¿Sabes? Así que le bajaron eso Con lo que Bueno Pues se ha quedado Un poquito más relajado Pero aún así Es un personaje Bastante Bastante Gracioso ¿Eh? Luego tenemos A Varus Campeón Que puede pokear Bastante Tiene más Al rango De lo normal No tiene mucha movilidad Pero bueno También tiene la ultimate Que es capaz De enraizar a un enemigo Y extenderse A los demás Y Y bueno Cuando mata Algún minion O algún campeón Obtiene mucha velocidad De ataque O poca Dependiendo de si Es un campeón O un minion Así que Puedeis sacar Daño extra Aparte Al hacer autoataque Pues luego Puedes tirar una habilidad Y gracias a la pasiva Drag W Puedes quitar Porcentaje de vida máxima Y eso está Bastante bien Contra Campeones tanque O sea Los revientan Bastante Hablando de reventar Bain 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 si que revienta Los tanques Gracias a su Pasiva drag W Que quita porcentaje de vida Máxima Como daño Verdadero Con lo cual Pues El daño Que entra Si o si ¿Sabes? Aparte Tiene la ultimate Que le aumenta un poco El rango Cuando la hace invisible Le aumenta el daño Con lo cual Ahí empieza A picar bastante Bain no tiene mucho Rango de base Si es la ulti Tiene una movilidad Relativa Gracias a la Q Puedes esquivar Algunos skillshots Y cositas así Y luego El empujar de la E Es un buen stun Y sobre todo Proquear La W Sobre el tercer golpe Que quita Bastante La verdad es que Bain es bastante A late game Y es que Es que se hincha Es que se hincha Os lo digo En fin señores Pues comentadme Que es el campeón Que preferir De esta rotación La isfavorite Y tal Ya sabéis que ayuda un montón Y que cualquier cosita En Arroba Que me son creen ¿De acuerdo? Así que venga Nos vemos Buen